En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer historias más dinámicas, más creativas y que realmente reflejen la personalidad tuya o de tu marca. Muy buena gente, ¿cómo va? Bienvenido nuevamente, mi nombre es Cami y este canal está dedicado fundamentalmente a emprendedores digitales y vamos a tratar todos los temas referidos a mindset, branding y todo lo referido con marketing digital. En el video de hoy fundamentalmente vamos a estar hablando de Instagram Stories, de historias de Instagram que son una gran herramienta para generar engagement con tu audiencia si vos estás en Instagram. Me imagino que si estás acá viendo este video es porque querés ponerle un poco de onda a tus historias, porque querés que tengan una imagen que refleje la personalidad de tu marca y que la gente al verlas directamente sepa que esa historia es tuya sin ver arriba el iconito de tu perfil. Así que para eso, armé este video, no se olviden de suscribirse al canal y se pueden fijar en la descripción del video que les dejé como los minutos y está dividido el video por capítulos, entonces si quieren ver algún tema en particular pueden ir directamente a esa parte. Bueno, es súper importante que a tus historias siempre les agregues ubicación, hashtags y si corresponde etiquete gente, ya sean marcas o personas que aparezcan en la foto o en el video que vayas a subir. Por otro lado, Instagram rankea súper bien cuando vos usas todos los features, todos los recursos que te da Instagram, ya sean las cuentas regresivas, las encuestas, las preguntas, todo ese tipo de cosas a Instagram le gusta que los uses porque en realidad son stickers y son recursos que Instagram hace para generar interacción, para generar engagement. Entonces se supone que si vos subís una cuenta regresiva es para que la gente guarde el recordatorio, para que la gente lo comparta, lo mismo las encuestas, lo mismo las preguntas. Eso es para que la gente interactúe, haga clic, lo mismo que la música. Entonces bueno, siempre que puedas agregar ese tipo de recursos que no vienen para nada mal. Siempre obviamente con una estrategia, con una idea de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. La idea de las historias es contar algo, es contar nuestro día a día, es armar temáticas. Entonces ahora Instagram, ya hace tiempo, obviamente no ahora, pero Instagram nos permite hacer highlights, hacer historias destacadas. Dato que muchos todavía no sabían. Ya hace un tiempo que Instagram te permite cambiarle la portada a esos highlights sin necesidad de tener que subir la historia. En un momento era como que necesitabas subir la historia para que te permita usarlo de portada. Ahora ya no. Ahora lo único que tienes que hacer es, vas a editar historia destacada, editar portada, y en el primer iconito que te aparece, que es como una foto, vas ahí y seleccionas la foto que quieras de tu carrete de fotos de el celular. No hace falta haber subido esa portada antes. Bueno, es cierto que las historias de Instagram son como lo más espontáneo dentro de lo que son las redes sociales. Está buenísimo porque es una forma espectacular para mostrarte con tu público, con tu audiencia, de una forma mucho menos editada, teniendo en cuenta que ahora hay un montón de efectos, filtros y ese tipo de cosas. Pero es como la forma más cruda de mostrarte con tu público. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya que planificarlas un poquito, que no se puedan curar un poquito, por decirlo de alguna forma. Hay un montón de aplicaciones, de estrategias que uso, pero fundamentalmente muchas veces como que uno siente que su día a día no es tan interesante. Porque es como, bueno, pero es que no sé qué publicar en las historias, porque no hice nada, estoy en cuarentena, estuve todo el día en casa. Sí, pero vos después le preguntás a esa gente por qué sigue a otra gente y es como, no, porque a mí me interesa ver qué hace durante el día. O sea, tu vida no es interesante para vos, porque vos la estás viviendo, porque es tu día a día. Pero para otro es como que le pica ese bichito de la curiosidad y sí le interesa, entonces está bueno compartir ese tipo de cosas. Lo que hay que tener en cuenta es que las historias tengan como una determinada estética que se vaya repitiendo en todas a lo largo de los días para que la gente cuando vea tus historias al toque sepa que esa historia es tuya y no de otra persona. Ahora bien, ya sea que vos quieras simplemente tener unas historias más bonitas o que estés armando tu blog personal o que trabajes como social media manager, como community manager y estés gestionando las historias de cuentas de clientes está bueno que esas historias tengan una coherencia estética. Entonces, bueno, para eso hay un montón de aplicaciones que te pueden dar una mano. Una gran forma para generar coherencia es mantener más o menos los mismos colores. Eso quiere decir los colores del texto, los colores de la foto, los filtros que vayas a usar. Entonces, primero trata de elegir tres con muchos filtros distintos que vayas a usar y que más o menos estén en los mismos colores. Entonces, lo que hago es busco paletas de colores en Pinterest. Una vez que encuentro una que me guste o si vos tenés justamente un manual de marca o tenés los colores de tu marca ya definidos, puedes guardarte una foto de esas en el celular y en el momento en que vas a generar una historia la importas como sticker. Esta técnica la vamos a usar un montón durante todo este video, así que presten atención. Lo que vamos a hacer es abrimos fotos, seleccionamos la foto de la paleta de colores, vamos abajo a la izquierda a el que tiene la flechita para arriba, seleccionamos ahí y vamos a copiar foto. Y después vamos directamente a la historia de Instagram y te va a aparecer seleccionar sticker. Entonces importás ese sticker y te va a aparecer como una imagen más. Si vos tenés un texto que es de ese color, lo que vas a hacer es escribirse el texto y le vas a poner el color, vas a ir con el cuenta botas y vas a seleccionar el color de la paleta. Ahí, una vez que ya tenés el color que elegiste, lo que podés hacer es, si te interesa dejarlo por un tema estético, lo dejás, pero lo que haces directamente es borrarse el sticker y aquí no ha pasado nada. Y eso te va a permitir, lo podés hacer en todas tus historias y vas a mantener los mismos colores. La primera hora del posteo que vos hiciste en Instagram es la más importante porque es en la cual Instagram define si ese posteo es relevante, si al público le gustó, si la audiencia se enganchó. Entonces es muy importante hacerle saber a la gente que vos posteaste algo nuevo porque desde que aparecieron las historias, como que la gente pasa más tiempo pasando historias que en realidad escroleando en el feed. Entonces vos lo que tenés que generar es que en esa media hora, esa primera hora del posteo, la gente vaya a poner me gusta, vaya a comentar, vaya a compartir, porque así Instagram lo va a rankear mejor y te va a sugerir a usuarios nuevos. Para esto, nosotros vamos a ir a compartir el posteo que acabamos de hacer a las historias. ¿Cómo hacemos para ponerle un poco de onda? Para que ese posteo llame un poco la atención y no sea simplemente un posteo más. Que diga, ah, new post, new post, ok. Bueno, vamos a decirle a new post, pero con un poco más de onda. Ok. Tip número uno, le vamos a poner un fondo a eso. Viste que cuando vos vas a poner agregar contenido a mi historia, te pone como un degradé medio feo. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un fondo a eso, con la misma técnica que usamos antes del sticker. Yo lo que hago es en Pinterest y les voy a dejar abajo en la descripción el link. Tengo un tablero de Pinterest que me armé con todos fondos lindos para poner para ese tipo de posteos. Entonces lo que hago es, yo ya me descargué algunas fotos a algunos de esos pins al celular. Entonces voy a Instagram, ¿sí? Entonces voy a ese posteo nuevo, pongo agregar contenido a mi historia y una vez que ya estoy ahí en la historia, me voy a fotos y selecciono alguna que ya tengo guardada en el celular. Selecciono una, pongo copiar foto, vuelvo a Instagram y le pongo importar sticker. Una vez que ya lo tengo ahí, lo que hago es agrandarlo y mandarlo al fondo. Y lo que tienen de bueno estos stickers que yo seleccioné, igualmente pueden ir a buscar los que les gusten en Pinterest, siempre traten de que tengan como un fondo más o menos liso porque te da la posibilidad de pintarle el resto de la pantalla. Y después voy a el lapicito, con el cuentagotas selecciono el color del fondo y mantengo apretado en la parte donde no está la imagen como para que se termine de teñir. El resto del fondo. Y ahí nos quedó un new post lindo. Otro tip para los new post que está muy bueno es la aplicación Over, que en realidad Over te permite hacer todo tipo de stickers. Lo que vamos a hacer es, vamos a la aplicación Over, vamos al más, seleccionamos donde dice transparent y ahí se abre un archivo con un fondo transparente. Entonces lo que vamos a hacer es, escribimos, le podemos agregar imágenes, este va a quedar así. Y le pongo guardar. Cuando se guarda me va a aparecer como blanco en el celular porque tengo el fondo blanco y las letras estas son blancas, pero depende cómo vos lo armes. Y voy a hacer lo mismo, Instagram e importo el sticker. Otras aplicaciones que uso a la hora de ponerle un poco de diseño gráfico a las historias son Unfold y Canva. Si quieren como un tutorial de cada una en específico me pueden decir y les muestro bien cómo hago. Pero lo que les quería mostrar son dos diseños súper sencillos dentro de Canva que están monos para ponerle un poco de onda a las historias para que llame un poquito más la atención, pero sin esforzarse demasiado. Básicamente lo que vamos a hacer es, entramos a Canva, seleccionamos Instagram Story y ahí van a ver que tienen un montón de plantillas ya hechas. Esto está bueno porque a diferencia de Unfold ya tenés un montón de plantillas gratis. En Unfold tenés únicamente algunas gratis y el resto las tenés que pagar. Pero en Canva puedes seleccionar diseño en blanco o vamos a arrancar seleccionando esta que tiene las niñitas. Le importas tu foto y lo que puedes hacer es cambiarlo directamente los colores de las líneas y ya está. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar las líneas, con el cuentadotas voy a ir a buscar los colores de la foto para que todo combine y listo. Ahí ya tenemos una historia que parece que no se esforzamos un montón y en realidad no fue el caso. Por otro lado está esta otra que está muy buena que son como un montón de fotos polaroid que me pareció súper interesante. Y está bueno como para decir tipo, no sé, hiciste una sesión de fotos, tenés un montón de productos que combinan, querés hacer algo como tipo Vision Board en Instagram. Y me pareció que estaba súper interesante. Entonces lo que haces es tenés directamente la historia hecha por Canva, ya tenés como el marco donde vas a ir a tirar las fotos. Y lo único que haces es seleccionas cada fotito y vos le vas importando la foto que vos querés. Entonces yo selecciono una foto, voy al carrete, yo selecciono Lightroom que son ya fotos que ya edité en ese editor, en Lightroom. Y todas más o menos tienen la misma estética. Y ahí está. Otra que parece que nos esforzamos un montonazo y no fue el caso. Otra forma en la que uso Pinterest para las historias es para encontrar GIFs o GIFs, GIFs. Esto es fundamentalmente para encontrar GIFs nuevos. Lo que hago es voy a Pinterest, busco IG Story GIFs o alguna cosa así. Tengo armado un tablero también donde te muestran tipo qué nombre tenés que poner en el buscador. Vieron cuando van a los GIFs justamente en la etiquetita de Instagram. Que te dice qué nombre tenés que poner en el buscador para que te aparezcan determinado tipo de GIFs que son más lindos, que son más estéticos, que siguen la personalidad y la estética de tu marca. Por otro lado, todos los videos que subo los hago en InShot. Habrán visto que subo bastante, me gusta hacer unboxings, me gusta hacer como cosas que hice durante el día y ese tipo de cosas. Así que suelo filmarlos con el celular y lo que hago es importo todo a InShot y voy recortando y después le pongo alguna música que ofrezca InShot. Es súper simple de usar, así que chusme en la... Les voy a dejar todas las aplicaciones que uso, las voy a dejar abajo. Bueno gente, eso fue todo. En este video hice una mezcla, un poquito de branding, un poquito de engagement, un poquito de diseño. Pero me pareció que estaba bueno como para arrancar con Instagram Stories, para arrancar directamente con lo que más engagement genera. Pero bueno, sí voy a estar ahondando más en redes sociales, se va a venir pronto el tutorial de Canva que me pidieron. Pero déjenme en los comentarios si hay algún tema en particular con el que les gustaría que arranque. Y además de eso, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.